de la cultura urbana. 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 Además que viene apoyado por todas las plataformas digitales y las redes sociales. Entonces ya es con gestos, ya hay unos colores. En Medellín, ese tipo de danza urbana se va a filtrar por un barrio llamado Aranjuez, Comuna Nororiental, acá en Medellín. En Bogotá arrancó en el año 1987 con un profesor de baile. Y va a ser el inicio del hip hop o la cultura hip hop en Colombia. Exactamente en Bogotá en el año 1987. Como es normal, Norbit, que los DJs no sepamos bailar. Entonces vamos a traer expertos en el baile. Y ellos hacen parte de todo el tour del graffiti en la Comuna 13 en el barrio San Javier. Entonces vamos a recibir acá el grupo de baile invitado esta noche de Big Bot Dance. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Alo, estos sí saben bailar, estos sí saben bailar, muchachos! Acá vamos acomodándolos a ver todos. Tres en la silla, acá, eso, acá. ¿Preparados? Sí, siempre. Bueno, él es el profe, él es encargado de coordinar lo que es The Big Bot Dance, ¿cierto? Profe, vamos a hablar un poquito sobre los inicios de la agrupación, como baile. ¿Cómo nace, cómo se fecundó esta idea? Bueno, The Big Bot Dance nació en la Comuna 13, hace aproximadamente tres años. Yo tomé la iniciativa de montar un grupo de baile por el tema y la problemática que se vivía anteriormente en la Comuna 13 de la delincuencia. Entonces era como arrebatarle un poco estos pelados a la delincuencia. Así fue que se creó The Big Bot Dance. Bueno, inicialmente, ¿con qué empezaron bailando? ¿Salsa? ¿Qué género musical? Iniciamos con el género, el reggae, que es un género que más que todo se ve, pues... ¿El reggae se baila? El reggae, sí, es un género que se ve en la zona del Chocó, de Urabá, toda esta zona. Bueno, y ahí ya, pues, ellos, nuestros compañeros, hay que ver si voy con los nombres por acá. Hola, Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Está también Leider, que es Leider y la hermosa Luz María Salas. Ellos están desde el inicio. Ellos están desde el inicio conmigo. Bueno, entonces, los reclutados, bueno, vamos a armar un grupo de baile. ¿Dónde ensayaban? ¿En la casa de alguno? ¿En la plancha de quién? Nosotros inicialmente ensayábamos afuera de la uva, afuera de la uva no teníamos espacio, pues, si llovía, pues, nos teníamos que quitar porque no teníamos cómo protegernos del agua. Ya hicimos gestiones y ya la uva nos brindó, pues, un espacio para ensayar. Entonces, ahí ya estamos ensayando con todas nuestras categorías. Bueno, la gente que nos ve es ganador en las discotecas a ver bailar, ¿cierto? Eso es ganadorcísimo. Sí, bastante. Me imagino que te ponen cualquier ritmo y lo desarrollas, bachata, salsa, merengue. Sí, lo que sea, lo que pongan, eso hay que hacerle. Sí, y lentico, y no sé, hay una que es parecida a la bachata, pero que es más lenta, ¿cómo llama ese género? Kizomba. Bueno, ahorita vamos a investigar. Kizomba. Kizomba, Kizomba, Kizomba. Bueno, vamos a ponernos a bailar porque a esos vinieron ellos a mostrarnos su talento, a mostrarnos cómo los pueden encontrar también en el Tour del Graffiti. ¿Cómo son las redes sociales de Big Boss Dance? En Facebook de Big Boss Dance, en Instagram, arroba de Big Boss Dance, así nos pueden encontrar en todas las plataformas. Vamos a bailar, acá estarán Norbit y Felo no bailarán porque tenemos dos pies izquierdos, entonces, muchachos, al frente, vamos a mostrar ese talento, cómo se baila la canción, ¿qué vamos a bailar en este momento, profe? En este momento vamos a bailar un ritmo que es crea en el departamento del Chocó, que se llama Exótico, esto es una combinación de mucho ritmo, o sea, nosotros mismos nos encargamos como de hacer las propias mezclas para acordarla pues a lo que queremos. ¿Cómo se llama el género? Exótico. Exótico, este es Exótico, el Medellín Urbana en el canal Telemedellín. Exótico, este es Exótico, el Medellín Urbana en el canal Telemedellín. Exótico, este es Exótico, el Medellín Urbana en el canal Telemedellín. Exótico, este es Exótico, el Medellín Urbana en el canal Telemedellín. Exótico, este es Exótico, el Medellín Urbana en el canal Telemedellín. 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 y y y y y Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho usted? Eso no me lo esperaba 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 ¡Papapaduro! ¡Oh! ¡Blu, blu, king! ¡Blu, blu, king! ¡Blu, blu, 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 king! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Blu, blu, blu, blus! ¡Blu, blu, 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 blu! A ver, María,� Nor KOîtsile, ahora entiendo por qué nos tocó ser DJs. Sí, ya capté todo, ya todo me quedó muy claro. ¿Ahora Norbiz va a hacer lo mismo? No, gracias. Prefiero seguir aquí detrás. Qué talento, muchachos. Yo quiero que una bullita para los dos. ¡De Big Boss Dance! Repitamos las redes sociales. Ustedes están listos para acompañar de pronto el show de algún artista en el género que aparezca, ¿cierto? Sí, claro que sí. Nuestras redes sociales en Facebook son en Instagram, en todas las plataformas digitales y nos pueden encontrar así como The Big Boss Dance. Bueno, algún número celular donde la gente los pueda contactar. También pueden acompañar un cumpleaños, una despedida, lo que es una discoteca, animar, ¿cierto? Sí, claro. Nos pueden contactar en el número 318-893-3311. Ahí estamos disponibles para todo, cualquier evento, discoteca, cumpleaños, matrimonio, lo que sea. Amamos la Comuna 13, la gente que baila, esto es el arte, el arte, muchachos, es lo que nos va a salvar. Vamos a hacer un pequeño corte en Medellín Urbana y volvemos con más información, más artistas. Medellín Urbana para que con música y cultura vives. Tenemos artistas, notas y DJs para que no... Para que no...